La drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, la imposibilidad de adaptarse socialmente e inclusive los suicidios, son algunos de los problemas que tienen como raíz carencias afectivas en el núcleo familiar que afectan no únicamente a las personas en particular, sino también van rompiendo el tejido social. Cada persona tiene la necesidad natural de pertenecer a un grupo humano en el que pueda tener la posibilidad de compartir con otros amor y confianza incondicional, lo que se genera de manera espontánea dentro de la familia. Estos lazos pueden fortalecerse si se alimenta el contacto y la comunicación entre padres, hijos, hermanos, abuelos, primos y tíos. A medida que pase el tiempo, es necesario reforzar los lazos de unión a fin de conseguir que la relación en el núcleo familiar sea perdurable y positivo. Para ello, como a los buenos motores, hay que darle constantemente mantenimiento. Todo ello suena muy bien, pero ¿cómo puede lograrse este objetivo? Los psicólogos coinciden en que el camino a seguir es la convivencia familiar. La psicóloga y orientadora familiar, Verónica González García, asegura que comer juntos es una actividad que ayuda a mantener la comunicación, integración y confianza entre los miembros de la familia y es la manera más natural en la que los papás pueden detectar cuando algo no va bien con sus hijos. Si no hay esta convivencia, ¿cómo te vas a enterar de qué está sucediendo con sus hijos? ¿Qué está pasando por ellos? ¿Cómo se han sentido? Hay papás incluso que a falta de esta convivencia familiar no saben ni que el hijo se está drogando, no saben que el hijo ya empezó a tener sus primeros contactos con el alcohol, con el cigarro, que ya tiene una compañía que ahora los está incitando a cometer a lo mejor incluso hasta actos delictivos. Porque la puerta a los actos delictivos también se empieza a través del consumo de drogas. La cuestión emocional, o sea, un chico que se siente solo, que siente que nadie lo está apoyando, puede entrar en una depresión, puede haber una cuestión incluso hasta de suicidio. Si tú como padre no está cercano y generalmente los chicos que llegan a cometer actos suicidas no lo dicen. O sea, son chicos que se van aislando, que van dejando de hacer las cosas que rutinariamente hacían. Y si tú no estás cercano, si no hay esa convivencia, ¿cómo lo vas a detectar? De acuerdo a la última encuesta nacional sobre el uso del tiempo 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México el 82% de la población de 12 años y más dedica 7.2 horas en promedio a la semana a la convivencia con su familia. En contraste, 88.3% de los encuestados dijo que pasa 13.7 horas utilizando medios masivos de comunicación, poco más de la mitad de lo que dedica a su familia. Existen otros elementos por los que las personas muchas veces no tienen oportunidad de convivir con su familia. Por ejemplo, hay quienes tienen que recorrer a diario largas distancias de su casa a su centro de trabajo en lo que deben invertir tiempo en lugar de estar con sus seres queridos. Ante esta realidad, es importante buscar momentos para estar juntos en familia, para convivir y realizar tareas en conjunto como cocinar, practicar actividades al aire libre o ver películas juntos. Para que el entusiasmo esté vivo y fresco, al igual que se cuida y riega una flor, hay que tener esmero para mantener la unidad, solidaridad y una buena relación entre los miembros del hogar, lo que repercutirá en una mejor sociedad.